... Queremos invitar a toda la comunidad de San Rafael para que asista este próximo sábado al segundo concierto de la Camarata de San Rafael perteneciente al Instituto Profesorado de Arte de IPA que se realizará a las 21 horas pero comienza exactamente a las 21 horas es decir, convocamos a aquellas personas a que se arrimen a las 20-30 horas la entrada tiene un valor de 120 pesos en general y de 70 pesos para estudiantes y jubilados solamente la venta es en el Instituto Profesorado de Arte a partir de las 19 horas hasta las 20-30 horas el repertorio de este fin de semana va a ser un concierto en La Menor de Vivaldi para violín y orquesta un concierto de clarinete en fa menor para clarinete y orquesta y dos melodías nórdicas de griego la Camarata está conformada por 15 músicos son 10 violines dos violas dos celos y un contrabajo y estamos celebrando nuestro onceavo aniversario ¡Gracias! 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 ¡Gracias!